Como todos los viernes, Manuel Somoza responde a las dudas financieras que ustedes le envían a través de redes sociales. Si Banco presenta Mercados en perspectiva Buenas noches, es viernes y voy a contestar una pregunta que nos llegó al Twitter de arroba CI Somoza Musi Muy interesante, dice, ¿qué opinan ustedes de la decisión de Banco de México de haber incrementado la tasa de interés del 7.75 al 8%? Yo creo que esto tiene varias facetas. La primera, decir que Banco de México, y así lo pienso realmente, tomó la decisión correcta. El mandato de esa institución es mantener el poder adquisitivo de la gente y esto significa bajar la inflación. Tener la inflación controlada. La inflación está en niveles muy altos. El último dato que tenemos al mes de octubre es que la inflación acumulada últimos 12 meses está en 4.90, muy por encima de la meta de Banco de México que es 3% con una desviación más menos del 1%. Estamos totalmente fuera del parámetro del Banco Central y él tiene que hacer todo lo posible por bajar la inflación y meterla adentro de los 13%. Y para ello utiliza la herramienta más poderosa que tiene que se llama tasa de interés. Ahora, dicho esto, la decisión no es fácil porque el subir la tasa de interés tiene enormes costos para los mexicanos. Tiene costos enormes para el gobierno porque incrementa el costo del servicio de la deuda. Tiene costos para todos los que usamos el crédito, para aquellos que se financian a través de tarjetas de crédito, para las empresas que tienen créditos en el sistema bancario o en otras instituciones. Bueno, pues cuando sube la tasa de interés de referencia, esa es una referencia que es la que pone el Banco Central, todas las tasas de mercado pues tienden a subir. Entonces eso evidentemente tiene un costo enorme para los mexicanos. ¿Por qué se hace? Bueno, porque cuando las cosas cuestan más uno gasta menos. Y si uno gasta menos, el consumo se cae y entonces eso deja de presionar a los precios y se supone que la inflación debería de empezar a ceder. Otro componente muy importante de la inflación es el tipo de cambio. Muchas de las cosas que consumimos tienen componentes importados. En la medida en que el tipo de cambio se ha subido como se ha subido, pues esto ha venido presionando la inflación hacia arriba. Banco de México lo dice en su comunicado. A partir de la decisión de cancelar Texcoco, las variables económicas se deterioraron, esto generó desconfianza y esto le pegó al tipo de cambio. Y eso lo estamos sufriendo. Entonces, bueno, Moraleja, ojalá y las próximas decisiones no vayan en ese sentido, sean decisiones que le gusten a los mercados, sean decisiones que le convengan a México. Y de esta manera todos juntos debemos hacer lo que tenemos que hacer para tratar de que la inflación se vaya conteniendo y se vaya reduciendo. No hay que olvidar, la inflación es una especie de impuesto y el que más lo paga es el que menos tiene, porque es el que menos defensas tiene ante ese proceso inflacionario. La gente que vive de un salario es a la que le cuesta más la inflación, porque la inflación se mueve todos los días, pero los salarios se revisan una vez al año. Ese es mi comentario hoy. Muy buenas noches y muchas gracias.